Saludo, bienvenido, un abrazo de su familia en Cristo en 3ABN Latino. Le habla su amigo y hermano John Dinsy. Para mí es un placer estar con ustedes. Contento de que Jesús es nuestro Salvador. Me acompaña en esta ocasión mi esposa Idalia. Bienvenida. Muchas gracias, Dinsy. Qué bueno estar aquí contigo hoy. El programa de hoy es una hora y tenemos mucho para compartir porque mucho ha ocurrido. Muchas cosas hemos podido disfrutar, pero hay muchos anuncios de eventos que vienen por su canal 3ABN Latino. 3ABN Latino. Y queridos amigos, les agradecemos por sus oraciones. Muy, muy importante orar por este ministerio porque, como ustedes saben, Satanás quiere apagar la luz de salvación que se transmite a través de 3ABN Latino. quiere apagar que no se predique los mensajes de los tres ángeles. Y así que les invitamos a orar por nosotros. Usted también puede ayudar a mantener este canal funcionando y creciendo con sus ofrendas. Y les invitamos a participar en llevar el evangelio a millones de personas que pueden ver el canal 3ABN Latino. Les agradecemos. Bueno, queridos amigos, ahora es un momento para acercarnos a Dios en oración. Y por esa razón, les pedimos que nos acompañen. Amante Padre que estás en los cielos, nuevamente, Señor, es un gozo llegar delante de tu trono de gracia. Te agradecemos por tu infinita misericordia. Gracias, Señor. Te pedimos también en este momento que nos bendigas con tu Espíritu Santo para que se escuchen palabras de esperanza, palabras de advertencia y palabras de amor. Te pedimos, Señor, que también bendigas y dirijas en cada petición de oración que ha llegado a 3ABN Latino durante este día. Tú conoces a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están anhelando una respuesta a sus peticiones. Y te pedimos que seas con ellos, les ayudes, les fortalezca y les ayudes a seguir adelante confiando en ti. Y por aquellos que están tristes por alguna razón, te pedimos que tu consolación y tu presencia esté con ellos. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones porque te las pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, joven. Ha llegado el momento de leer la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, y versículo 9, es el versículo que vamos a leer en esta ocasión. Idalia, por favor. Sí, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Imagínate las cosas que hemos visto y nos sorprende y nos impacta de gran manera, pero aquí dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo. Amén, amén. Recuerdo, Idalia, estando en Cuba y estuve ahí cuando el sol estaba, era la puesta del sol y estaba mirando sobre el mar y yo admirando ese cuadro que Dios estaba pintando durante ese momento maravilloso. Y eso, que hay algunos colores que mis ojos no pueden ver bien, pero aún así, asombrado de las maravillas que Dios hace. Gloria sea a su santo nombre. Amén. Y curiosamente, es interesante pensar, como dice ahí, que dice que ni ha entrado en la mente de los hombres. Y yo digo también de las mujeres. Aquí se está usando el término en forma general, hablando de la raza humana. Sí, así es que todo lo dice en general, hombres, pero siempre que la Biblia, bueno, la mayor parte del tiempo es general para todo el mundo. Así es. Y nadie ha podido imaginarse la belleza y la gloria de las cosas que Dios tiene para nosotros. Y yo he visto cuadros preciosos, personas que han pintado lo que sería el cielo, pero impresionante como sea, impresionante como sea lo que usted ha visto en este mundo que le llama la atención, que le cause a respirar. ¡Wow! Impresionante. Aún sobrepasa la imaginación, lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Así que te invitamos a ponerte en armonía con Dios para que puedas ver y escuchar y saborear esas cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? ¿Qué te parece? Bueno, amén. Y anticipamos y sabemos que en el cielo, bueno, vamos a ver cosas que nunca jamás hemos visto en esta tierra. Amén. Somos impactados, impresionados, simplemente y sencillamente con algo que no vemos con frecuencia. Admiramos a los animales, el cuidado que tienen por sus, los bebés, ¿verdad? Entonces, también admiramos la belleza. Aquí en los Estados Unidos cambian las temporadas, cuatro temporadas, y están bien marcadas. La primavera, se nota la hermosura en la primavera. Luego, en pleno verano, excelente. En el otoño, las hojas de los árboles cambiando sus colores, y no hay hoja que es idéntica al otro. Así es. Todas son únicas. Así que admiramos estas cosas y pensamos, ¿cómo fue? ¿Cómo puede ser que todo es diferente? No hay una hoja, no hay otra persona, no hay una, ¿cómo se dice? ¿Fingerprint? Una impresión de mis dedos. Huellas digitales. Huellas digitales que no son iguales. Todas son diferentes. Amén, amén. Así que eso nos ayuda a entender de que somos únicos. Y tú eres único. Tú eres única, que Dios te ha creado con grandes posibilidades, posibilidades que pueden llegar a cumplirse si te entregas en las manos de Dios. Y te invitamos a hacer eso. Bueno, hace un momento ustedes escucharon una música que es la apertura de este programa. Y se ha escuchado, o les queremos decir que hay palabras para ese himno que se presenta durante el inicio de este programa. Algunos de ustedes han escuchado esas palabras. Sí llegaron al campestre, el primer campestre de tres saberes latinos. Escucharon esas palabras. Tal vez algunos han escuchado esas palabras si entienden inglés. Entonces, es ahora la música que solamente presentamos. Pero queremos decir que por primera vez se cantó en español durante un programa en vivo en 3ABN latino por el fundador Danny Shelton. Y, Dalia, la historia de ese himno es que una señora, sabiendo que Danny estaba trabajando, habiendo recibido el llamado de Dios para construir una estación de televisión, como le llegó el mensaje, quiero que me construyas una estación de televisión, una que llegue a todo el mundo con los mensajes sin diluir de los tres ángeles. Una que contrarreste lo falso. Ese fue el mensaje que Dios le entregó a Danny Shelton. Y él se lanzó por fe. Y una noche una señora tocó la puerta, o una tarde, y dijo, bueno, yo tengo algo que quisiera ofrecer. Yo no soy cantante, no soy música, pero creo que Dios me dio este himno. Y me gustaría saber si lo quisieran usar en su programación. Cuando Danny escucha las palabras al cantarla, leer las palabras y después cantarla, se dio cuenta que ese sería el himno tema de la estación, del canal, de este ministerio. Y habla de qué, Hany? Restaurando a otros. Ahora, antes de pasar a la música, debes decir en qué año se fundó 3ABN y en sus principios. Y ahora, ¿qué estamos celebrando en el mes de noviembre 2024? Sí. Noviembre, el 16 de noviembre 2024, se cumple 40 años de ministerio. Hablando de esa noche, en noviembre 16 del 1984, que Dios le dijo el mensaje que le acabamos de presentar en un momento, que para construir una estación de televisión que llegue a todo el mundo. Sí. Y en ese tiempo, fue algo realmente que algunos se preguntaban, ¿será que esto va a ocurrir? Porque cuando uno miraba a Danny Shelton, conociéndolo, no tenía educación en los medios masivos de comunicación, tampoco tenía dinero, ¿cómo es que esto iba a ocurrir? Dios hizo milagro tras milagro y por esa razón existe 3ABN. Comenzó con un canal. ¿Cuántos canales tenemos ahora, Hany? Bueno, actualmente estamos contando con 11 canales de televisión que compone el ministerio de 3ABN internacional, porque es un ministerio internacional. Y así como Dios ha llamado que se realice este ministerio, esta herramienta para predicar el evangelio a nivel mundial, Él ha suplido cada necesidad. El texto bíblico que es del ministerio, o sea, es lo que el fundador, así como el himno Restaurando a Otros, que en inglés se llama Mending Broken People, Él entonces dijo, Señor, si tú eres quien me está llamando al ministerio para construir un canal de televisión que no solamente transmita aquí localmente, en el sur de Illinois, en ese entonces él vivía por West Frankfort. 3ABN tuvo su redes, su sede principal, la sede, estaba en Thompsonville, y en ese entonces solamente era un pueblecito de 550 personas, y todavía está en 550 personas. Pero ha crecido y abarca parte de Thompsonville, Illinois, y West Frankfort, Illinois. Así que cuando lleguen los amigos, llegan y a veces llegan hasta Chicago, pero estamos cinco horas de Chicago. Cinco horas al sur de Chicago. Al sur de Chicago. Y aquellos quienes han llegado a Chicago esperando ver a 3ABN, se dan con las noticias de que están a cinco horas, ¿cómo va a llegar? Bueno, por tren, avión o en carro, pero pueden llegar. Sí, yo recuerdo recibiendo una llamada, estoy aquí en Chicago, ¿me puede decir dónde está? ¿Dónde está ubicado? La dirección, por favor. ¿Está en Chicago? Sí. Lamentablemente le tengo que decir que estamos cinco horas al sur. ¿Cómo? Yo pensaba que era en Chicago. Así que no llegué a Chicago. Bueno, es importante conocer, y hoy día por el servicio de GPS o, qué sé yo, algún dispositivo, le pueden ustedes preguntar dónde está ubicado. Pues ustedes con Google Maps también ustedes pueden ver el campo, o sea, el local. Y quise decir esto porque 3ABN funciona desde sus principios, desde los humildes principios, en modo de ofrendas. 3ABN no tiene otra manera de recibir dinero. Así que los donativos que nuestros amigos sí se ofrecen por una donación sugerida, algún material que otro, estudios bíblicos, libros, etc. Música. Música también. Sí, se pide de eso, pero en realidad son esos donativos fieles de 5 dólares a la semana, o 20 dólares a la semana, o 50 o 100 dólares al mes, quienes fielmente, porque eso es entrada fiel que nos ayuda con el presupuesto de 3ABN. Ahora, perdona que me demore y abarque tanto en este momento, pero siento impresionada que ya que vamos a celebrar 40 años de existencia, me gustaría presentarles a ustedes la oportunidad de orar y considerar donar 40 dólares cada semana o al mes, o un donativo de 400 dólares o 440 dólares o 4,000 dólares o 4,440 dólares, solamente para celebrar con nosotros la fidelidad de Dios. Sí necesitamos ayuda financiera, claro que sí, porque el ministerio requiere gastos. Y ustedes saben que cuando estamos con asuntos de comunicaciones y cosas digitales, todo está, es como un médico. Siempre uno tiene que estar encima de lo que sale, ¿verdad? Lo más nuevo. Sí. Quisiera subrayar algo que mencionaste, y es que algunos piensan, lo he escuchado muchas veces, algunos piensan que 3ABN recibe ofrenda de la organización de la iglesia adventista del séptimo día. No es así. Si usted entrega sus ofrendas en su iglesia y no coloca ahí para 3ABN latino, no llegará aquí. Y si pone para el ministerio de televisión, tampoco llegará aquí, porque la organización tiene su canal, Hope Channel, Esperanza TV, etc., como ustedes saben, 3ABN latino no recibe de esas ofrendas. Así que solamente las ofrendas que llegan directamente aquí son las que recibimos. Dijiste directamente aquí, bueno, tenemos una página segura, que gracias a Dios que se puede donar por PayPal, ¿verdad? De manera digital, como también usted puede llamar con su tarjeta de su banco o tarjeta de crédito y hacer alguna aportación. Nosotros no invertimos mucho tiempo en pedir, solicitar ayuda financiera. ¿No hacemos maratones? Exactamente. No hacemos maratones. Pero sí debido a que, bueno, el tiempo que estamos viviendo este año ya está terminando. Estamos pasando este programa noviembre, diciembre. Y aunque sea en enero, todavía usted puede considerar y celebrar con nosotros. Son 40 años de transmisión. Y recuerdo muy bien que se pagaba 150 mil dólares mensual, mensual, solamente para estar en satélite. Uno se rasca la cabeza y dice, ¿pero cómo va a ser? Todo por donativo, ¿sí? Todo por donativo. ¿Y saben qué? Que hay personas quienes no son al 26 del séptimo día, que son de otras denominaciones, pero como la programación le ha ayudado a conocer a Dios, entender la Biblia, el Espíritu Santo le habla a sus corazones y ellos también aportan al ministerio económicamente. Así que es importante que ustedes, por favor, oren y se unan con nosotros en esta labor. Orar. También si tienen talento, claro está. Comuníquese con nosotros. Si tienen un orador preferido y desean contactarnos y compartir ese dato de esas personas, pues denos a conocer quiénes están siendo usados y dispuestos a ir y también compartir predicaciones y más. Así es. Así que, queridos amigos, gracias también por su apoyo, aquellos que lo han hecho. Y si nunca lo ha hecho, le invitamos a participar en la predicación del Evangelio. Y les podemos decir que miles y miles y miles de personas se han ganado para Cristo a través de estos 40 años de ministerio. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Sí, había un concierto en México, en Monterrey, y estaba Paul McCartney. Bueno, allá lo llaman, ¿cómo es que le llaman? Yo entendí que me dijeron pura carne. Oh, pura carne. Pura carne. Pero es interesante que personas que nos estaban esperando para entrar al concierto de Paul McCartney en Monterrey, vinieron donde mi esposo y le decían, ¿usted no es el de tres ABN latino? Así que, gloria a Dios que hay personas que nos están mirando la programación. Y podemos también compartir diferentes experiencias de cómo estamos entrando a sus hogares en casa. Y solamente se tiene que considerar que esto no es un programa de una persona. No es de los DINCI, es de Dios, Hijo, Espíritu Santo, equipo de producción aquí, equipo de administración en ministerio, y ustedes en casa, porque ustedes oran y apoyan este ministerio también. Amén, amén. Bueno, queridos amigos, les invitamos a participar también en 3 ABN latino presentando sus ideas para programas nuevos, porque sí, nosotros aquí oramos y pedimos dirección de Dios para saber cuáles programas que debemos grabar, y Dios nos ayuda, pero también recibimos ideas. Y con eso también le vamos a decir en este programa, programas nuevos que vienen, que se han grabado y están por grabarse en el futuro. Así que manténgase en sintonía. Ahora, Idalia, queremos hablar un poco acerca de uno de los lugares que Dios nos ha permitido entrar con el Evangelio. Y uno de esos lugares se llama Cuba. Si usted conoce algo de Cuba, ya sabe que en Cuba no existe cable de televisión. No existe. También, aquellos que no conocen, ahora saben que no existe cable de televisión. 3 ABN latino entra en muchas ciudades por cable de televisión, canales locales y también por la Internet. Pero en Cuba, el Internet está limitado. Los canales que existen, todos pertenecen al gobierno, que son 4 o 5. Y ese es el límite de la programación que ellos pueden ver, lo que está en el aire que presenta el gobierno de Cuba. Pero en Cuba existe algo que se llama el paquete semanal, donde hay personas que se han unido para bajar programación de Internet. Y les puedo decir que lo han estado haciendo por muchos años, autorizados por el gobierno de Cuba, para ofrecer esa programación a las personas que les interesa. Y esta programación está disponible en todos los pueblos, todas las ciudades de Cuba. Llega. Y la gente con su disco duro o con su memoria llegan y compran la programación que desean. Películas, telenovelas, deportes, música secular. Y Dios nos ha dado la oportunidad de entrar ahí con una porción de nuestra programación. No es el canal lo que se transmite en el aire en vivo o lo que estamos transmitiendo en el momento, pero programación ya que está grabada y colocada ahí. Así es. Y ¿sabes qué? Que hemos estado hablando acerca de cómo Dios ha levantado este ministerio 3ABN. Y dije que son 11 canales. Yo creo que podemos contar a Cuba como 12 canales, porque es un sistema separado. Pero ¿saben qué? Que cuando Danny Shelton recibió esa llamada, él jamás se imaginó cómo entrar a las comunidades comunistas. Por ejemplo, en Rusia, ¿verdad? Le preguntaron, ¿cómo van a entrar a Rusia? Y él dijo, ese es problema de Dios. Y ahora, ¿cómo vamos a entrar a Cuba? Dios ha hecho provisión de alguna manera que la programación llegue. El ministerio de 3ABN es un ministerio para restaurar almas, restaurar vidas, restaurar aún nuestra vida espiritual, aquellos quienes han crecido en la iglesia, quienes han sido criados bajo el temor de Dios. Yo creo que sería una buena oportunidad pasar Mending Broken People por nuestro fundador, Danny Shelton, ¿no? Así es. Muchas gracias. Entonces, queridos amigos, escuchemos la presentación que se hizo en vivo en 3ABN Latino este pasado junio. Si mi hermano, otro pasado, y sus sueños fracasaron. Quiero estar, pues feo igual, y haberlo quebrantado, porque dio pasos errados. Quiero estar, pues feo igual, y haberlo quebrantado, porque yo recuerdo bien. Mi vida quiero dar, restaurando a otros. Quiero estar, pues feo igual, y haberlo quebrantado, porque yo recuerdo bien. Mi vida quiero dar, restaurando a otros. I want to spend my life Mending broken people I want to spend my life Removing pain Lord, let my words Heal a heart that hurts I want to spend my life Mending broken people Mi vida, quiero dar Restaurando a otro Amén, amén. Es difícil escuchar ese himno. Él lo ha cantado por muchos años. Primera vez que lo canta en español, pero él conoce las palabras. Y él ha dedicado su vida a hacer eso. Administrando, restaurando a otros. Y por esa razón, aún se conmueve al cantar ese himno. Después de cantarlo tantas veces. Y es una inspiración ver eso. Y esperamos que ustedes han sido bendecidos. Por esa razón, existe este ministerio. Para restaurar a otros. Así es, así es. Bueno, como he mencionado antes de pasar la música, Estábamos hablando de cómo Dios ha bendecido este ministerio. Y ya son 11 canales. Dentro de esos 11 canales, Tenemos un canal de 24 horas para niños. Está en inglés, pero es para niños. Y nuestros niños deben de aprender inglés. Y qué mejor manera de practicar el inglés con la programación para niños. Pero también hay un programa, un canal de música. Un canal francés, ruso. También, bueno, los canales que tenemos, gracias a Dios, Son herramientas para evangelizar. Evangelizar. Nosotros pensamos que el mundo necesita esperanza. Sí, somos llamados a ser la luz. Sí, somos llamados a compartir que hay esperanza en Jesús, que Jesús viene pronto. Pero, ¿cómo podemos llegar allá? Recuerdo muy bien la historia de una anciana, no sé si era 80 o 90 años de edad, en Cuba, perdón, en Rusia, cuando los misioneros fueron para hacer unas campañas allá con John Carter. Se estaba repartiendo Biblias y Biblias y Biblias. Y finalmente se acabaron las Biblias. Y esta persona que estaba distribuyendo las Biblias ya se tenía que ir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con esta persona? Bueno, había un joven que estaba ayudando de ahí, de ese local, que estaba ayudando en traducir, porque los que llegaron a americanos no podían hablar a ruso. Y un joven ayudó a organizar, porque se hizo una gran cantidad, una multitud rodeó a los hermanos. Y tratando de sacar Biblias, entonces, este hermano, ese joven, vio lo que estaba pasando y habló en inglés a los americanos. ¿Ustedes desean que les ayude? Sí, por favor. Y dijeron, ok, muy bien, formen una fila, todos van a recibir una Biblia. Y se formó una fila y cada uno, más ordenadamente, se le entregaba una Biblia y se entregó la última Biblia. Sí. Y entonces, el joven ve y dice, ¿se les acabó la Biblia? Y dijeron, sí, pero tenemos una en el vehículo para ti. ¡Oh, muchas gracias! Dice él, muchas gracias. Entonces, se acercaron al vehículo y le entregaron la Biblia. ¡Oh, muchas gracias! Él abraza la Biblia, muy agradecido. Y entonces, ellos comenzaron a... Se fueron. Sí. Y entonces, viene una señora anciana, la anciana que mencionaste. Sí. Y ellos se detuvieron, como a una cuadra, y vieron que comenzaron un diálogo. Sí. Entre los dos. Como un argumento. Sí, y él, entonces, le entrega la Biblia a la señora. Ellos ven a la distancia que le está entregando la Biblia. Sí, le está entregando la Biblia. Y esa señora abraza la Biblia y abraza al muchacho. Y ellos vieron eso, y les salieron las lágrimas. Sí. Les salieron las lágrimas y siguieron su camino para entregar Biblias en otra ciudad. Ajá. Entonces, esa noche, a las nueve de la noche, y Dalia, regresaron al hotel. Sí. Para la sorpresa de ellos, ese joven estaba esperándolos en el hotel. ¡Wow! Y dijo, no sé si les queda una Biblia más, pero yo necesito una, necesito una. Y, oh, qué bueno que llegaste, porque no sabíamos cómo comunicarnos contigo. Tenemos una Biblia para ti. Sí, pero lo impactante de eso fue que ella dijo que estaba esperando tantos años para tener una Biblia. Tantos años, de 80 años, 90 años de edad, y estaba diciendo cuánto anhelaba. Y abrazaba esa Biblia, lloraba porque recibió su Biblia. Ahora digo yo, ¿cuántas Biblias ustedes tienen en la casa y cuántas no usan? Les voy a presentar un video que vamos ahora, porque hay una oportunidad donde usted puede ayudar para aquellas personas quienes no tienen sus Biblias, porque con esta historia usted está pensando, oh, seguramente todo el mundo tiene Biblia. No es así. Así que, por favor, presten atención y sean parte de ese nuevo proyecto. En Segunda de Timoteo 3.15 está escrito, Por eso me alegra anunciar que 3ABN ha lanzado el proyecto Biblias para Cuba. Te invitamos a participar en enviar 20,000 Biblias a Cuba. Esta es una oportunidad maravillosa para compartir el amor de Dios con personas que buscan ánimo y esperanza. Si deseas participar en este proyecto para salvar vidas, por favor visita nuestra página web 3abnlatino.tv Y en la sección de donaciones, selecciona número 309, Biblias para Cuba, para enviar tu donación. O puedes llamarnos al 618-627-7021, 618-627-7021. O puedes escribir a 3abnlatino, P-O-Box, B-O-X, 220, West Frankfurt, Illinois, 62896. Gracias por tu apoyo y oraciones que hace posible la predicación del Evangelio en todo el mundo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Así es. Bueno, es importante saber más de este Proyecto Italia. Claro que sí. Bueno, la cosa es que son 20,000 Biblias. Se iba a ordenar a 15,000 Biblias para enviar en un contenedor a Cuba. Pero, ¿qué pasa? Que con 20,000 Biblias, 5,000 Biblias más, puede llenar el contenedor entero. ¿Y saben qué precio hemos encontrado para que puedan imprimirlas? Es un poco más de tres dólares. Tres dólares, amigos. Por Biblia. Por Biblia. Eso no incluye el envío. Pero si ustedes desean ser parte de esta gran bendición, y sabemos que estamos viviendo en los últimos días, y queremos que Cristo venga, pero ¿cómo Cristo va a llegar si nosotros no estamos haciendo nuestra parte? Usted no puede ir a Cuba, pero las Biblias, que es lo más importante, que lleguen allá, pues pueden llegar con su ayuda. Nosotros como familia hemos apoyado y seguiremos apoyando este proyecto. Y les invitamos a ustedes también. Son los días de celebraciones, fin del año, estamos pensando que vamos a hacer un proyecto misionero. También pueden considerar presentar el proyecto a sus congregaciones. Que su congregación diga, nosotros queremos aportar con 3,000 dólares. Pues eso son cuantas Biblias, ¿verdad? Amén. Así sucesivamente. Se me riza la piel pensando tanto que se puede hacer si colaboramos juntos. Así es. Gloria a Dios. Bueno. Sí, es interesante porque cuando estábamos hablando del contenedor, la casa editora nos dijo, bueno, si quieren ordenar 15,000 Biblias, eso tendría que ser en un contenedor de 20 por 20, de 20 pies, dijeron. Entonces, aún el mismo precio sería si ordenan 20,000 Biblias, porque en el mismo contenedor entran. Oh, no sabía eso. Entonces, yo comuniqué eso a nuestro presidente. Estábamos grabando en un programa en inglés y presentamos la idea de 15,000 Biblias. Yo le había mencionado eso antes de la grabación, que podían entrar 20,000 Biblias en ese contenedor. Y me sorprendió nuestro presidente, el hermano Greg Morricone, que dijo, ¿por qué no ordenamos 20,000 Biblias? Lo he estado pensando y no tiene sentido enviar 15,000 Biblias en un contenedor que pueden entrar 20,000 Biblias. Así que se decidió 20,000 Biblias por fe. Estamos lanzando este proyecto. Y, querido amigo, usted puede ser parte de enviar Biblias para Cuba. Y estamos hablando de un momento oportuno para enviar estas Biblias. Porque para que puedan entrar Biblias en Cuba, hay que tener la autorización del Consejo de Iglesias. Así es. Y estuve hablando con ellos en una reunión recientemente y les presentamos el proyecto. Muy contentos ellos de esto, porque también debo decir que en Cuba también hay una sociedad bíblica. Así es. Sociedad bíblica cubana. Y hablando con ellos, me dijeron que ese es un momento oportuno. Cuba está pasando por una gran dificultad, dificultades grandes, histórica, histórica. Y dijeron que han hecho, ¿cómo se llama? Campañas para regalar Biblias. El Consejo de Iglesias y la sociedad bíblica. Y se ha formado gran fila de gentes. Porque dicen que la gente está buscando soluciones. No hay solución y esperanza. No encuentran en ninguna otra cosa que existe en Cuba. Solamente en Dios. Así que la gente está buscando conectarse con Dios. Quiere saber quién es Dios. Y por qué están las cosas como están. Es un momento oportuno para enviar estas Biblias. Así que les invitamos a participar. Nosotros vamos a participar personalmente en nuestra casa para enviar Biblias a Cuba. Y le invitamos a usted a participar. Ore. Ore. Y pídele a Dios, Señor, que tú quieres que nosotros hagamos con este proyecto. Bueno, es que el proyecto puede ser, vamos a decir, que el Club de Conquistadores, el Club de Aventureros, como también Ministerios de la Mujer, como también como congregación. Uno puede adoptar el proyecto. ¿Y por qué no? Entonces, si están aquí en los Estados Unidos, su donativo es deducible de impuestos. Así es. Así que si usted es un empresario, pues usted puede considerar una donación significante para que nosotros podamos lograr eso. Y también usted recibe su comprobante para asuntos de impuestos. Tengo que decir, Idalia, también, para estar claro, nosotros vamos a donar mil Biblias al Consejo de Iglesias, a la sociedad bíblica, para que ellos las puedan distribuir. Un porcentaje de las Biblias las vamos a entregar a la Unión Cubana Adventista el séptimo día para distribuir en las diferentes misiones y asociaciones. Y otro porcentaje, el mayor del porcentaje será para 3ABN, poder ofrecer, todas las Biblias serán ofrecidas gratuitamente. Sí, son gratuitas. Pero 3ABN, porque estamos en el paquete semanal, como mencioné, ahí vamos a estar anunciando Biblias gratuitas. Y ahí la gente va a estar pidiendo Biblias y queremos poder regalar esas Biblias a esas personas que desean esas Biblias. Así que es una gran oportunidad, la invitamos a participar y puede hacerlo, como mencionamos, enviando su cheque, entrando en línea, como mencionamos, y usted puede ser parte de este proyecto. Eso se tiene que hacer rápido, porque es un proceso. Se tiene que hacer la orden, se toma como tres meses en lo que llega, desde que se imprimen a lo que llega a Cuba. Así que estamos hablando de que queremos, en enero o febrero de 2025, ya poder estar entregando estas Biblias. Sí. Bueno, yo creo que estamos tomando ese paso por fe. Amén. Y sabemos que, hermanos, ustedes se van a unir. Yo mencioné, si usted tiene más de una Biblia en su casa, si nosotros tenemos como ministerio en 3ABN, existe el ministerio de prisiones. Si usted tiene Biblias en la casa que no va a usar, pues claro que le puede enviar aquí en 3ABN y las recibiremos y serán enviadas a las prisiones. Porque hay muchos en las prisiones hispanos quienes solicitan una Biblia en español. Pero claro está que para Cuba no se puede enviar una Biblia usada. Lo que necesitamos es imprimir y mandar a hacer estas Biblias especiales para Cuba, ¿oyó? Y por eso necesitamos su ayuda, 20,000 Biblias. Quiero decir, Idalia, también que en Cuba no existen tiendas donde usted puede comprar una Biblia. No existen. Sí. En Cuba es así. Usted no puede... Y entonces, ¿cómo uno consigue una Biblia? Tiene que ir a una iglesia y si esa iglesia ha recibido Biblias de afuera, entonces va a tener Biblias. Así que no la puede comprar en la tienda, no la puede ordenar en línea, no va a llegar. Así que, ¿cómo es que reciben Biblias? En una iglesia, como he mencionado, o si las regalan por las calles. No hay tiendas. Así que esta es una gran oportunidad. Y tampoco se imprimen Biblias en Cuba. Así que esta es una oportunidad para entregar Biblias en un momento oportuno. De hecho, estaba en una iglesia y yo no estoy diciendo que estas Biblias, todas están en las manos de la persona, están en estas condiciones. Y se dijeron, vamos al libro tal, capítulo tal, versículo tal. Y yo, mirando a las personas que estaban ahí, vi un señor con una Biblia, Idalia, y estaba esta Biblia ya gastada y estaba pegada con, ¿cómo se llaman esas cosas? Grapas. Y yo dije, wow, este señor todavía tiene su Biblia y se necesitan Biblias. Estamos diciendo, se necesitan Biblias y les invitamos a participar. Bueno, hay muchas cosas que cubrir. Sí, por eso yo digo, no nos emocionemos mucho con las Biblias, el proyecto, porque sí, definitivamente. En Cuba hay mucho, mucho talento. La iglesia es muy activa de niños, de los más chiquitos a los ancianos. Así que, gloria a Dios por eso. Solamente necesitan material. Mucha oración a ellos necesitar el apoyo también, que han atravesado desastres naturales, así como ustedes bien saben. Sí, se tiene que ayudar en lo material y también la manera física. Sí, me voy a apurar. Hablando de programas nuevos, vamos a un anuncio de un programa de música y entrevistas, y este se llama Melodías de Victoria. Bienvenidos a Melodías de Victoria. Yo soy Pedro Carriles, y este es el espacio donde la música y la fe se encuentran en perfecta armonía. Así que ponte cómodo, reclina el asiento y llama a tu familia, porque esto será una experiencia llena de emoción, de espiritualidad y, por supuesto, melodías inolvidables. Hoy tenemos el placer de tener en nuestros estudios a alguien con un carisma extremadamente contagioso, y me estoy refiriendo a Eréndira. Bienvenida, Eréndira. Muchas gracias. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Estoy feliz, feliz de estar aquí con usted. Hoy tenemos con nosotros a alguien muy especial, un ícono de la música adventista a través de todos los tiempos, y me estoy refiriendo a nuestra querida cantante, Isis España. Bienvenida. Muchas gracias, es un privilegio estar aquí. Lleno de ese espíritu que se necesita para ser ministerio, y me estoy refiriendo a Edi Divoche. Bienvenido, Edi. Muchas gracias, y es un privilegio estar aquí, y pues, de paso, gracias por la introducción. Mayri, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, Pedro. Me alegro de estar aquí con usted y con toda la audiencia también. Sí. El propósito de este programa es realmente amplificar aquellos ministerios que están comenzando y otros que ya están bien asentados, ¿no? Y de esta manera promover la buena música, la música con excelencia a través de todo el mundo, y de esa forma hacer un aporte positivo a la experiencia de adoración de cada iglesia. Amén, muchas gracias. Es un programa nuevo, y esperamos que ustedes se mantengan en sintonía de 3ABN Latino para saber cuándo se va a salir por primera vez. Entonces, invitamos a ustedes, si tienen conocimiento de algún músico que creen que puede participar, envíen esa información para evaluar todo eso. Sí, sí. Y te debemos decir que tenemos un proceso aquí de evaluar la música. Así es. Y es necesario evaluar antes de continuar. Sí, no, es un proceso que hay que simplemente que se contacte con nosotros. Ustedes, si conocen algún músico, motívenles, díganle, mira a ver si puede participar para empezar el programa. Lo que me encantó de esta primera temporada es que tenemos personas de diferentes países. Estaba Honduras, México, Puerto Rico y Cuba. Y CIS España, gracias por el apoyo de siempre, por años ha colaborado con nosotros. Y ahora también el pastor Pedro Carriles, como conductor de esta temporada, le agradecemos a él sumamente. Así que hay muchos talentos en todas nuestras tierras. Bueno, otro importante detalle, detalle importante, programa importante, es que en Tres Sabenes nos preocupa los niños. Así es. El bienestar espiritual de ellos. Y tenemos un anuncio especial para nuestras familias en casa. ¿A qué vamos? Así que, queridos amigos, queremos que ustedes escuchen esto especialmente para sus niños y familias. Escuchen. Ha llegado la hora donde sus hijos pueden participar en el programa Chicos y Grandes Adoran a Dios. Es un programa lleno de diversión y aprendizaje donde el tío Ben y la tía Abby guiarán a los niños en cánticos, lecturas bíblicas y enseñanzas valiosas. Contáctenos llamando al 618-627-7021, 618-627-7021, correo electrónico latino arroba 3abn.tv, latino arroba 3abn.tv, whatsapp más 1-618-218-3936. Amén, gloria a Dios. Es maravilloso que se puede grabar estos programas y les invitamos a ustedes a participar. También deben registrarse para participar. Y gracias a Dios que nuestra esperanza es que los niños comiencen a conocer más de Jesús y tengan el hábito de adorar y alabar a Dios y sembrar semillas para que sean adultos, mujeres y hombres que siguen a Cristo Jesús. Amén, amén. Claro. Bueno, el hospedaje aquí es limitado, así que necesitamos que los padres pues hagan las reservaciones, registren, etcétera, etcétera. Para participar en el programa. Para participar en el programa, exactamente. Bueno, Idalia, el tiempo dice que debemos movernos rápidamente porque se acaba el tiempo pronto. Bueno, queridos amigos, este junio pasado, 2024, se celebró el primer campestre hispano de 3abn en latino y queremos que ustedes vean algo de eso y tenemos un anuncio especial que usted debe de escuchar. Así que vamos a la primera parte de los videos que tenemos preparados para ustedes. Aquí vemos parte del campus donde la gente se estaba acampando, llegaron personas también que tenían casas rodantes y fueron servidos y eso es gratuitamente, se pueden conectar al agua y la electricidad. Bueno, cada día iniciamos el día con un devocional con ministerios altar de guerra, la presidenta Evelyn Nieves junto con Mirta Dutin y Mayra Adorno quienes ellas dirigieron cada mañana este momento de matutina y oración. Fue fenomenal, fue especial. Y dedicando tiempo para la oración, por supuesto, muy, muy importante porque se necesita mucha oración. Sí, mucha oración y para eso es un retiro espiritual lo que es el campestre. Estaba en los pasillos, en el auditorio y ¿saben qué? Que ese ministerio es altar de guerra, ellos también han dicho yo quiero ser usado por Dios y pueden recibir las peticiones de oración. Y oraron por los oradores, oraron por todo el mundo, por cada persona y fue muy especial. Y en la mañana de madrugada y todo el día. Estaba disponible entrar en el cuarto de oración. Exactamente, y eso es lo que estamos mirando en la pantalla. Diferentes estaciones para que uno pueda dedicar tiempo para orar y estaba muy bien coordinado y organizado como pueden ver ahí. Adelante, Idalia. Bueno, como pueden ver ahí, como tú mencionaste, cada estación significa un tema por el cual vamos a orar. Así que simplemente son ejercicios de oración, mientras hay una pequeña música, pero todo el mundo se queda ahí orando. Y claro está, la comida. Gloria a Dios por la oportunidad de poder servir desayuno gratis, almuerzo gratis, 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 gratis. Y la gente estaba muy contenta. Feliz, feliz, feliz. No solamente porque era gratis, porque era delicioso. Oh, sí. Cada alimento, cada comida, deliciosa. Dicen por ahí, barriga llena, corazón contento. Los corazones estaban muy contentos. Así que niños y adultos lo gozaron y todo el mundo tuvo la oportunidad de compartir durante los segmentos o tiempos de desayuno y almuerzo. Y claro, este programa de niños, historias bíblicas, como pueden ver, manualidades, ellos hicieron gracias a Rosa Morales, quien coordinó todo lo que tenga que ver con la programación. Aquí vemos a Ben y Abby Castells, quienes son los presentadores del programa Chicos y Grandes Adoran a Dios. Ellos son padres, ellos viven lo que van a compartir en el programa. Así que le damos gracias a Dios por la oportunidad de recibir a sus familias, a sus niños aquí. Y algunos solteros llegaron y solteras también. Esto es para todos. Así que tienen que hacer planes. La vicepresidenta, Jill Morricone, estuvo con los niños también saludándoles. Y es muy bonito ver a estos niños activos y disfrutando la programación especial para ellos. Y el sábado en la tarde participaron en la programación en vivo cantando himnos. Fue una linda, linda experiencia. Sí, así es. Bueno, rápidamente vamos al último video que tenemos acerca del campestre. Y en este campestre teníamos oradores que llegaron de diferentes lugares. Sí. Muy bien, entonces queremos que vean ese video. Uno que participó, Danny Shelton, fundador, predicó en inglés, traducción en español por Jorge Jaque. Fue un emocionante mensaje que presentó. La bendición viene al avanzar. Y claro está que Dean C. predicó también. Muchas personas fueron bendecidas. Bueno, todos, gracias a Dios hasta este día. Escuchamos buenos reportes del contenido de la programación en el campestre. Revesaida Castro también tomó de su tiempo como voluntaria, llegó acá para compartir lo que Dios ha puesto en su corazón. Es interesante que estas personas, oradores, quienes llegaron, como Héctor Delgado del programa Salvación en Señales y Símbolos, pudo llegar aquí. Como también tuvimos nuestro amigo y hermano Carlos Muñoz, que también predicó. Sabemos que, oh, el pastor Nash, este es Nash. Nash también predicó. Sí, este es Nash. Un poderoso mensaje. Y caragüense él. Y caragüense, sí. Personas de diferentes países, por supuesto. Bueno. Y fue de gran bendición cada predicador, predicadora que participó. El doctor Daniel Escarone. Daniel Escarone también, del programa Respuestas Bíblicas, vino, presentó un mensaje que fue de gran bendición también. Así que, queridos amigos, estamos hablando de que vino, fue una variedad de oradores que participaron en este campestre. Robert Costa, que estuvo con nosotros. Así que, lo que es importante es que separemos la fecha de agosto 13 al 16, 2025, porque tendremos el campestre, el segundo campestre hispano de 3ABN. Repite, repetimos la fecha, 13 al 16 de agosto 2025, es el próximo campestre de 3ABN Latino. Así que, querido amigo, para ese evento, les invitamos a prepararse, a separar sus vacaciones. Si desea ser voluntario, se debe comunicar con nosotros. Así que, ya saben la fecha, ya pueden comunicar a sus amigos, a sus familias, para que vengan al primer campestre, al segundo campestre de 3ABN Latino. Vamos a anunciar el tema más adelante, y los invitados que van a estar aquí presentando temas, será una gran bendición espiritual. Vamos a regresar en un momento. Hola familia, les saluda Ana Salgas, y tengo buenas noticias que compartir con ustedes nuestros televidentes y radioescuchas. En las Sagradas Escrituras leemos en Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una de las formas en que usted, junto a nosotros, puede desparecir el Evangelio, es a través de la obra misionera. Pero, ¿cómo usted puede contribuir? Es bien sencillo. 3ABN Latino tiene una línea de gran variedad de nuestros programas en YouTube. Cada semana se sube programación nueva de gran bendición para nuestras vidas. Usted podrá compartir nuestra programación con sus familiares y amigos, suscribiéndose a YouTube, y así podrá estar actualizado o actualizada cada vez que tengamos material nuevo. También tiene la opción de copiar el link o enlace, y así lo podrá compartir. O si le gustó un programa y quisiera volver a verlo, usted lo podrá ver nuevamente. Comparta esta información con sus amigos y familiares como obra misionera para salvar vidas. Muchas gracias a ustedes que nos llevan cada día en sus oraciones y nos apoyan financieramente. Si Dios toca su corazón para ser parte de esa misión, que es llevar el mensaje de salvación a todas partes del mundo, y le gustaría conocer más de cómo puede ayudar, se puede comunicar con nosotros y con gusto le ayudaremos. Unas a nosotros en la predicación del Evangelio, si desea tener mayor información, nos puede escribir a 3ABN Latino, PO Box 220 West Frankfurt, Illinois 62896, al WhatsApp más 1-618-218-3936, llamando al más 1-618-627-7021, escribiendo a latino.tv o visitando nuestra página web segura, 3ABN Latino.tv. Les informó Ana Salgas. Muy bien, muchas gracias. Y dale, estamos en el momento final de este programa. ¿Qué deseas comunicar? Bueno, deseo comunicar que hay mucho que hacer y el tiempo es corto. Envolúcrense, Biblias para Cristo, Melodías de Victoria, Chicos y Grandes, también el campestre de 3ABN Latino, del 13 al 16, como también Evangelizando con Poder 2025 va a ser en Villahermosa, Tabasco, México, en el mes de noviembre. Así que más adelante vamos a compartir más información en otro programa porque queremos explicar qué es Evangelizando con Poder y cómo usted puede participar. Pero definitivamente Dios ha sido muy bueno y todas estas cosas son posibles porque ustedes nos han ayudado y han colaborado económicamente para que se pueda llevar a cabo estas producciones, estos proyectos. Y claro está, vamos a celebrar juntos las 20,000 Biblias para Cuba. Amén, amén. Y queremos, por supuesto, compartir con ustedes videos y fotos cuando esas Biblias se están entregando en Cuba para que usted pueda ver las maravillas de Dios. Así que por ahora... Aniversario. Sí, aniversario. Sí, gracias, Idalia. Por favor, siga orando por 3ABN. Estamos celebrando 40 años del ministerio en noviembre, al final de noviembre, bueno, 15 de noviembre de 2024. Se cumplió 40 años del ministerio. Por favor, sigan orando por este ministerio porque la misión es seguir como se ha indicado desde el principio. Predicar los mensajes de los tres ángeles sin diluir a un mundo que necesita escuchar estos mensajes, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Todo indica que Cristo viene muy pronto. Gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión en el programa 3ABN Hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!